Cumbia de la pura No se asombra si te digo lo que fuiste Un invaso por mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas que raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores y de cante, de quererte No hay cuidado que arde, que nuestro no se pregara Díganos por decirles que el hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Aries Rubi Rumbera Rubi Rumbera Ribo Alexa Sin que nadie, sin que nadie sepa mi sufrir Aguante tus amores y de cante de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se pregara Que gana con decirles que el hombre cambió mi suerte Se volverán de mi que nadie sepa mi sufrir ¡Eso! ¡Y se canta! ¡Alma Rupera! ¡Bravo! ¡Bravo!